Así se hace off-road en la noche, miren, ay, 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 aquí vamos en esta callecita, haciendo un poco de off-road en la noche. Antes veníamos a caminar aquí en el día, pero ahora venimos a ver cómo está la calle. Y por las lluvias, pues, se ha desmoronado bastante, pero está bonito para venir a hacer un cruce, mira, todo el resto. Solo que no esté cerrada la calle, son las 9.17pm. Así que cuando salgan, vayan preparado con unas lámparas, unas balas y un machete. Pero no saben qué puede haber en el camino. Así que se los recomiendo. Miren qué bonito está esto aquí en la noche. Acá sí vamos a llegar a nuestro destino de salir de acá. Pero para mientras les vamos a dar una turisteada por todo esto aquí. Vengo a otro jeep en frente. Otro jeep en frente. Vamos a ver cómo que aquí en la calle está más, más mejor. Está más sólido. Está más sólido. Esto es off-road en la noche. A ver si mira la ciudad. Ya hay ya una ciudad que está allá. Creo que es en Medellín. Todo lo que se mira allá es en Medellín. Venga. A mano derecha. Bueno. Mira ese es en Medellín. Seguimos aquí en nuestra aventura. Están a las alturas de producción. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí hay una producción que va grabando. Y ve ya. Ahí ese jeep se atuvo. Se atuvo el jeep. Casi lo que... Ay, ay, ay. Miren nomás. Vamos a hacerle acá. La producción se... Miren cómo están estas calles. Vamos a llamar al gobierno. Que las venga a arreglar. Miren. Así se hace off-road en la noche. Y procuren traer gasolina. Porque nosotros ya casi se los va acabando. A ver si llegamos a donde tenemos que llegar. Vamos a ver. Ojalá que no. No haya tramo aquí de cualquier cosa. Porque si no... Pero miren qué bonito se mira la ciudad de abajo. Vamos a ver que ese muchacho que va enfrente se vaya más. Para que miren cómo se mira todo avión bonito de abajo. Y aquí estamos en Moreno Valley, señores. Esto es Moreno Valley, California. Es nuestra ciudad. No, aquí es Colton, creo yo. Producción. Aquí es Colton. Aquí andamos en Colton. Dice producción. Pero vamos a llegar a Moreno Valley. Eso sí. Son calles... Empedradas. Estas son las calles de aquí de California. Y todo esto lo está así por las tormentas que han caído aquí. Se ha lavado toda la calle. Porque últimamente hasta hielo ha caído aquí. Por eso los venimos a dar la vuelta aquí para ver cómo está. Y de vez en cuando venir a distraerse un poco. Ojalá que no se haya caído toda la calle. Ojalá que no se haya caído toda la calle. Aquí ya está bonito, ¿Ven? Aquí ya está bonito, ¿Ven? Pero está mejor allá atrás. Aquí como que ya vinieron a emparejar. Como que el condado vino a emparejar aquí. Así se miran, ¿Ven? Pero allá atrás... No han emparejado nada. Aquí vamos llegando ya a las casas. Vamos... Vamos llegando a una calle que se llama Ridge Canyon. Y de aquí de Ridge Canyon ya le pueden ir para arriba. Hacer este recorrido. Así que ya saben. Siempre es bueno ir protegidos. Y siempre caerle gracias a Dios. Por lo bueno y maravilloso que hagas. Bueno, así los vamos a dejar. Con este videíto. Y... Vamos a estar para la próxima. Muchas bendiciones. Así es.